¡Oh! 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 De costarista es lo mejor Yo vivo siempre la verdad Te llevo aquí en mi corazón Porque es cuestión de identidad ¡Oh! ¡Oh! Un recuerdo singular En mi mente llevaré Pues la ciencia y la voluntad Son virtudes que tendré ¡Oh! 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 De costarista es lo mejor Yo vivo siempre la verdad Te llevo aquí en mi corazón Que es cuestión de identidad ¡Oh! ¡Oh! Pero firmes estarán Seguidores de la luz Y su escudo alcanzarán Los anhelos de Jesús ¡Oh! 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 ometers Yo vivo siempre la verdad Yo vivo siempre la verdad Yo llego aquí en mi corazón En sus manos lleva pie un regalo espiritual, la promesa de la fe y su abrazo paternal. Oh, 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 oh. Ser rosarista es lo mejor, contigo siempre la verdad. Te llevo aquí en mi corazón porque esto es Dios de identidad. Oh, 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 oh. Su rosa vista del corazón.